Chiqui, ¿saldremos de esta? Claro que sí. ¿Acaso lo dudas? Hombre, la cosa no pinta muy bien. ¡Joder, tía! Nosotros somos auténticos supervivientes. Hemos salido victoriosos decir que el piu igual os de a salvaje. Bebido Jägger caliente sin miedo ni medida. Hemos logrado salir de Sevilla sin probar una puta cruzcampo y siempre encontrábamos la mejor y más fría de todas las cervezas. Esta cuarentena no es nada para nosotros y mientras los que de birra ellos lleven los pantalones puestos, ¡todo irá bien! Eh, Chiqui, esa era la última birra y no llevas pantalones. ¡Mierda, estamos perdidos!